Hoy en farmacios.com os presentamos Reuterigotas, un complemento alimenticio para bebés que mejora los procesos digestivos ayudándole a reducir los cólicos o la diarrea, normalizando así la flora intestinal. Reuterigotas está formulado a base de lactobacillus reuterigotas y de aceite de girasol, aceite de triglicérido de cadena media y dióxido de silicio. Tiene beneficios en los bebés afectados por trastornos gastrointestinales provocados por la alteración de la microbiota durante las primeras etapas de la vida y además protege su flora intestinal, ya que ésta no se encuentra consolidada del todo. Este complemento nutricional está indicado para bebés menores de 3 meses que presentan síntomas de cólicos de lactante, siendo el único probiótico apto para recién nacidos. Reuterigotas, empieza a hacer efecto una semana después de la primera toma. Se recomienda agitar el producto antes de utilizarlo y no introducirlo en alimentos calientes o con temperaturas superiores a los 37 grados. La dosis recomendada es de 5 botas diarias que se puede administrar con el cuenta botas que incluye. Es importante que una vez abierto el producto se consuma antes de un plazo de 3 meses. Asimismo, se puede administrar a niños celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Y no debe utilizarse como un sustituto de una dieta equilibrada ni superar la dosis diaria recomendada. Y recuerda, si quieres comprar reuterigotas para mejorar los procesos intestinales de tu bebé, está disponible en formato de 5 y de 10 ml en farmacios.com. Te dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!